si sin messi llega alguna vez a newell inmediato newell no se convierte en candidato entendiendo mi pregunta no estás entendiendo mi pregunta ya messi no llega a messi llega a vanfiel vanfiel no se convierte en candidato de inmediato solo por la llegada de messi si se convierte en candidato es lo mismo a perú está llegando paolo guerrero hoy es pesuñento porque no tenía nada que nada más viene por eso y viene por ciento veinte razones también ya pues